Pa'lante y pa' atrás, dale. Pa'lante y pa' atrás, pam, pam. Máximo Music produciendo. Pa'lante y pa' atrás, pam, pam. Con mi gente de R&B, que lo guay. Pa'lante y pa' atrás, pam, pam. El azote es la solución. Pa'lante y pa' atrás, pam, pam. Dale, ahora vamos a romper. Pa'lante y pa' atrás. Pa'lante y pa' atrás. Pa'lante y pa' atrás. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pam, pam. Máximo Music Máximo Music Máximo Music Máximo Music Máximo Music Pa'lante y pa' atrás, no le pare a na' Pa'lante y pa' atrás, mami echa' pa' acá. Pa'lante y pa' atrás, pam, pam, pa'lante y pa' atrás, pam, pam. Pa'lante y pa' atrás, pam, 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 pa'lante y pa' atrás, pam, 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 pa'lante y pa' atrás, pam, 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 pa'lante y pa' atrás, pam, 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 pam Sube la mano Sube la mano Sube los pies Sube los pies Sube los pies Valentí patra pom pom Valentí patra Valentí patra Valentí patra Valentí patra Valentí patra pom pom 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 Valentí patra pom pom